Intentente, ¿cómo afectó el temporal aquí a esta localidad? Bien, bastante importante los daños que se han ocurrido en lo que significan los daños materiales. Podemos decir que, gracias a Dios, no hemos tenido ningún tipo de daño ni de problema físico en algún tipo de los habitantes de nuestra población. Realmente, el trabajo del gobierno de la provincia del Chaco, del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Abordaje Territorial y el programa Chaco Sí, han bajado a las cero horas del día de hoy, tipo 12 de la noche del día de ayer, estando ya a la par de las cuadrillas del municipio, donde hemos logrado tener 46 viviendas con daños importantes en nuestra localidad, donde hubo voladura de techo, donde hubo vehículos que han sido aplastados por la caída de árboles, casas que han quedado debajo también de árboles importantes, y que, gracias a Dios, no hemos lamentado ninguna víctima personal de ningún habitante nuestro. ¿Los techos de la iglesia también han volado? Sí, sí, volaron, como ustedes pueden observar, acá a mi espalda, volaron parte de lo que significa la iglesia principal y todo lo que es los techos del edificio lindante, donde se funciona el programa Cáritas, donde en su momento eran los domicilios de las hermanitas, bueno, realmente un daño importante para la comunidad católica, ¿no? ¿Estuvieron sin comunicación y también sin energía? Sí, se han registrado una altísima destrucción en el sistema energético, también de comunicación a través de la empresa Sechev y la empresa Telecom. La empresa Telecom, que brinda dos servicios, que es el de Arnet y la de Telefonía Fija, realmente está con su capacidad de operación en 5 o un 10% como máximo en nuestra comunidad, donde tiene mil y pico o mil quinientos abonados, ¿no? Bueno, la verdad que nos sorprendió, era la tardecita ya del día de ayer, y justo en el horario de salida de los chicos de la escuela, de cada uno volviendo a su hogar, y nos agarró mucho en la calle, y fue muy fuerte, muy fuerte, y se veían remolinos, vimos cómo volaron techos, cómo, qué sé yo, carteles de propaganda, la antena de una radio local cayó, árboles muy importantes, las raíces, no es que lo quebraban las ramas, sino que de raíces lo levantó, y nos asustó muchísimo, ¿no? Y después de haber caído ese viento fuerte, de haber llovido una hora muy intenso, vuelve a golpearnos una ráfaga de granizo, eso es lo que nos llamó la atención, por lo general siempre viene granizo, después llueve y ya calma, pero acá fue todo al revés y bastante complicado, y siguió lloviendo durante toda la noche, hasta las 3 de la mañana, no podíamos transitar mucho, porque habrán visto nuestros caminos son de tierra, no teníamos la posibilidad de tener luz, anduvimos con la gente de Secheve mirando, era riesgoso dar, proveer luz a muchos barrios, porque en realidad había cables caídos. Afecto bastante en el tema de alumbrado, línea, tenemos barrios sin intención, y estamos haciendo todo lo posible para poder solucionar lo antes posible. O sea, ¿el pueblo se puede decir que está con servicio mínimo? Y está en el 70%, sí. Hay partes que están sin luz por poste caído, cables cortados, pero se está trabajando. La verdad que anoche nos sorprendió el viento muy fuerte, yo venía al taller y venía preocupada, porque tengo dos nietitos acá, y cuando llegué veía el tiempo feo y nos encerramos, y cuando nos acordamos nos voló todo el techo, y no tenía salida, no sabía quién recorrer, no tenía el número del intendente, nada, y me preocupé demasiado, encima yo se lo sufro mucho los nervios, y cuando nos acordamos nos quedamos con el techo a un costado de la casa, y bueno, algunos me pudieron ayudar esta mañana, y se mojó todo, pero de las 6 de la mañana que estamos sacando todo afuera, así que pasamos con eso. ¿Y el techo de qué sector de su casa? Uno de los dormitorios de mi casa, o sea, sí levantó todo, pero lo que sacó la chapa era del dormitorio principal de mi pie, fue lo otro que levantaba y bajaba el viento ahí, así que la única salida que tuvimos era meterle al bebé que tengo de 4 meses, ahí a la nena de 5 años en el baño, que es el lugar que más seguro siento yo en mi casa, así que, gracias a Dios, todo lo que nos pasó anoche, estamos bien. Y se derrumbó todo, se tiró el techo con el viento, me tiró todo. ¿Se cayó toda, toda la casa? Ya, se cayó la parte del techo, y un pedazo de la pared que estaba arriba, se cayó, y decía que nosotros no estábamos, porque vino a 3 minutos mi papá antes y nos llevó a todos, a los dos, porque estábamos yo y mis dos chiquitos, ¿no? Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte, gracias a Dios. Tuvimos mucha suerte. ¿Con quién estaba usted, con su nena? En ese momento estaba con mis dos chiquitos, con mis dos chiquitos y yo solita. ¿De qué sector de la casa se cayó? Y de la parte de la pieza donde estábamos durmiendo todos, porque esa es una sola pieza todavía que estaba techada, y vinimos y estábamos todos ahí juntos con ellos. ¿Cayó todo arriba de la cama? Cayó arriba de la cama. La chapa hizo volar lejos. Ya no quedó ahí. Ya. Se perdió. ¿Usted se quedaba? Probablemente no le contaría nada de esto. Probablemente no estaría contando nada. Porque ya no... Cayó el techo en el... La pared cayó arriba de la cama, otra pared en el baño, otra parte de la pared cayó en la parte donde estaban las cocinas. No quedó nada. Lo que perdimos fueron las camas, colchón, ropa. Si estamos con ropa prestada, no tenemos nada. No quedamos sin nada.